Neurosis y ánimo con Z Tangana, esto es un sueño hecho realidad, demos la bienvenida por favor al madrileño Puchito Toma que toma Antón Álvarez, he estado revisando entrevistas, no sé cómo prefieres que se te llame durante esta entrevista, Puchito, madrileño Como más te guste a ti, no tengo problema De acuerdo, lo iré variando, en alguna de esas será el señor Tangana, antes que nada, ¿cómo estás? Bien, muy contento con la salida del álbum, está siendo un sueño la verdad Está siendo más que un sueño, ¿qué le hace al ego irte a acostar sabiendo que tienes tantos hits de un día para otro en el top internacional de Spotify y en el top de tu propio país? Saber que no solo estás llegando a comunidad española, o sea, que estás llegando a la comunidad latina en general Pues estoy muy orgulloso porque ha sido un trabajo muy largo, entonces a uno le hace gracia Lo que pasa es que por las noches trato de no pensar Mira, ahora como en una hora y media o así termino de hacer promo y entonces apago el móvil y me dedico a las cosas mundanas como preparar una cena rica o jugar a la Play con los colegas Previo a la pandemia, tú ya estabas en una especie de pandemia, vamos a decir Tú ya estabas en una especie de cuarentena de año y medio, ¿es correcto? La duración total del disco hemos estado trabajándolo dos años pero pero desde luego no era un encierro precisamente porque el disco se ha hecho viajando por todo el mundo pero llevamos con este álbum más de dos años ¿Crees que es como de cierta manera ser como un político en campaña, poder cerrar tantos futurings o simplemente es una colección de amistades que fue sucediendo una colección de momentos que se fueron dando o si tuviste que decir como tengo que llegar a Calamaro para después llegar a Drexler tengo que llegar a tal artista para luego llegar a tal artista o sea, lo veas como una como estar en misión o simplemente iba fluyendo durante el proceso Pues ha sido o sea, ha sido complicado terminar las canciones con todo el mundo pero sobre todo ha sido complicado manejar mi o sea, tener la seguridad suficiente como para meterme en el estudio con esa gente porque si te metes al estudio y no das la talla quiere decir que esa gente ya no te da el respeto y para mí era muy importante por la admiración que tengo por ellos que todos los artistas que colaboran me dicen su respeto en el estudio que valorasen mi composición mi forma de trabajar todo eso entonces creo que fue Eliades el primero que me dio que me dio como esa seguridad de, vale, Eliades me ha dicho que yo valgo para esto ¿no? ¿me entiendes? es como me da la sensación de que he estado entrenando toda mi vida para esto y que han sido como como los play-offs ¿sabes? jugar con los más grandes y los dejaste boquiabiertos me impresiona que especialmente Andrés Calamaro se nota en los videos etcétera lo emocionado que está de colaborar contigo como si como si fuese al revés prácticamente como si él te hubiera buscado a ti sí bueno es a mí me honra mucho su humildad y su forma de entender el proyecto creo que se ha sentido identificado mucho con algunas cosas de las que yo digo de las que hago con mi reverencia a veces con mi forma de escribir sin pelos en la lengua y y la verdad que yo estoy muy orgulloso de que él aparezca ahí para mí es una leyenda y tienes a otras leyendas en en un momento se vuelve un disco de rock en un momento se vuelve un disco de Corrios Tumbados en un momento tenemos unos flamencos increíbles ¿por qué te llegó esta idea de querer hacer como este ritmos del mundo latinos ¿fue un proceso natural o ya tenías en la cabeza que tú querías hacer esta propuesta de sonidos prácticamente internacionales pero enfocado específicamente a lo latino? pues todo empezó con un veneno que fue la primera canción que a mí me abrió las puertas de hacer música así como más orgánica y todo esto partía de una frustración que yo tenía como con la música urbana con lo que yo estaba haciendo con las ganas que tenía también de 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 desarrollar mis ambiciones artísticas ¿no? que yo sentía como que el género me estaba atrapando un poco y empecé por ahí empecé por un veneno y a partir de ahí empezó como una búsqueda constante y cada vez que iba al estudio pues la mitad de días era Zetangana y la otra mitad de días era el madrileño ¿no? íbamos buscando las dos vías a la vez y y así fue o sea mucha de la música que hay ahí representa la música que yo amo y que no he dejado salir en todos estos años que llevo haciendo música ¿no? un montón de música que a mí me ha influido pero que no he dejado que apareciese en mis álbumes anteriores ¿sentiste que estabas haciendo algo arriesgado o sabías que iba a ser un éxito hacer ese brinco como del trap a pop a estos sonidos tan pues en un inicio tan españoles en los primeros sencillos ¿no? sí o sea yo creía que iba a ser mucho más arriesgado de lo que ha sido o sea al final bueno ha sido un riesgo gigante pero cuando ves el éxito se te olvida ¿no? pero realmente hubo momentos en los que pensábamos que estábamos mandando al carajo todo lo que habíamos construido los años anteriores porque yo venía en un wave de colaborar con artistas como Becky Paloma Mami Nati Natasa Darell gente que pega temas como churros que decimos aquí en España ¿no? que cada dos meses tiene un tema que está sonando internacionalmente entonces salirte de esa tendencia o de esa línea para hacer algo como esto es muy arriesgado y suerte que ha salido bien porque había otro álbum que yo hice que la compañía guardase en un cajón y que estaba ya preparado y listo para salir ¿no? entonces sí sentimos el miedo muchas veces perdón dijiste un álbum guardado por la compañía ¿podrías extenderte un poquito en ese tema? yo tenía un álbum preparado de música urbana normal tendencia de lo que estaba haciendo ¿no? siguiendo esa vía que te decía colaborando con artistas latinos de pop y urbano de reggaetón pues haciendo lo que se supone que tiene que hacer un artista si quiere triunfar hoy en día TikTok ¿no? con unos videos de promoción en TikTok haciendo los bailes ¿no? ese tipo ese tipo de artista muy del mercado ¿no? lo que pasa que a mí me entró como estas inseguridades acerca de lo que yo quería hacer realmente qué es lo que quería dejar en el mundo cuál iba a ser mi legado artístico por así decirlo ¿no? y en qué me iba a convertir entre eso y una crisis de los 30 que me apremiaba pues decidí que igual no era el camino es el que quería tomar y el madrileño ya estaba empezado pero era como algo muy experimental que se entendía como algo secundario como algo casi peligroso ¿no? para algunas intenciones y nada les dije que realmente no que esa quería que fuese la siguiente vía que no quería esperar más que no era un disco que hubiese que esperar que era un disco de primera línea que había que sacarle singles y que quería trabajar en él me costó un poco pero afortunadamente la compañía entendió y confió mucho en mi visión y y bueno ahora estamos todos contentos ¿qué se siente ahora entrar con los de la compañía? ¿quién les dijo? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan cuando yo era el ridículo? ¿cómo vamos ahorita? ¿cómo van esos números? ¿cómo van esos plays? ¿se acuerdan? que un aplauso ese día fue yendo como un proceso fue yendo como un proceso y entonces le fueron viendo como un poco fueron presintiendo que esto podía pasar porque al principio al principio era una locura luego sacamos nunca estoy y de repente fue mi primer número uno en España y ya no era tan locura entonces les dije que íbamos a ir con este álbum entonces empecé a enviarles las canciones algunos ARs de algunos países empezaron a decir que era eso que era una maravilla los partners también se empezaron a involucrar mucho en las plataformas de streaming y entonces había como cada vez se iba cargando un poquito más el aire de que quizá sí que era un acierto y finalmente cuando salió Tú me dejaste de querer que fue como ha sido la canción más importante de mi carrera fue increíble a nivel de números y todo pues ahí fue cuando la compañía ya dijo ok está bien confiamos en ti realmente esto es al final piensa que la compañía es muy grande y que no todo el mundo puede entender todos los proyectos hasta el final y sobre todo proyectos complejos entonces también es una cuestión de que tú tienes no solo que contarles lo que tú crees sino demostrárselo un poco como llevarle las canciones ver que otros artistas también se interesan un proceso largo de producción tener clara la línea que si no es un single ni el segundo que el tercero te funcione que sabes tienes como que que darles herramientas a ellos también para la confianza pero ha sido un proceso largo pero yo estoy muy orgulloso de que hayan creído en mí que hayan creído en este proyecto tan loco y de que ahora no vaya tan bien a todos y que se siente poder llevar un ritmo tan clásico español desde tú me dejaste de querer al mundo o sea tener a gente en México bailando diciendo toma que toma como ese tipo de cosas que son muy peculiares de España de repente hacerlas llegar a Latinoamérica eso yo te lo digo por el contexto de las fiestas en las que he estado y nos ponemos a replicar tu baile en pijama de seda dentro de un hotel etcétera poder saber que con tu música de tu país estás impactando al mundo pues para mí eso era era bastante importante yo creo que los artistas tienen que pelear por ser originales creo que la búsqueda de la originalidad es una garantía de calidad en el proceso de un artista es como una forma de tomármelo en serio cuando quiere hacer algo que realmente sea original y creo que la forma de ser original más auténtica es tratar de buscar la perspectiva única lo que te hace único lo que solo tú podrías hacer ¿cuáles son tus influencias reales? ¿cuál es tu lugar en el mundo? ¿cuál es tu búsqueda? tu pregunta que te hace ser único y si eres fiel a eso creo que encuentras originalidad y eso es lo que he intentado yo hacía música urbana y tenía muchas referencias que eran propias y trataba de ser vanguardista e intentaba buscar mi mundo concreto pero había mucha música que no dejaba aflorar y cuando he dejado esa música aflorar también dentro de lo que yo hago no solo de lo que escucho es cuando he encontrado una perspectiva realmente única y original que eso es lo que luego más llama la atención cuando tú escuchas algo no te preguntas de dónde es si te gusta si te gusta no preguntas nada es como bueno vamos y ya está es como los sabores la música tiene una película tardas más tiempo un libro tienes que entenderlo hay cosas como que te cuestan mal pero la música pero la música es muy parecida al sabor lo pruebas y te gusta y no tienes una explicación para ello y yo creo que cuando alguien hace algo original funciona así impacta y la gente no está pensando si es de España o de Venezuela lo único que piensa es que le gusta entonces encantado de poder representar la verdad hiciste una una paella para el mundo una deliciosa paella para el mundo me encanta que piensas casi lo mismo en música que en comida es muy sabido que te encanta la comida ¿qué cenaste hoy? pues todavía no he cenado he pedido unas empanadillas unas empanadas a un sitio de empanadas caseras aquí al lado porque me llevo como tres horas de promoción y no he podido preparar nada pero en cuanto me dejéis un ratito creo que voy a meter una dorada que tengo ahí al horno y la voy a cocinar con un minito blanco y voy a brindar por el día de trabajo nada más tengo que felicitarte ser un artista de verdad y pasar a la puta historia es una frase que tienes que me llamó mucho la atención dentro de una entrevista en la que dices justo lo que te decía del TikTok que lo relaciono un poquito con este rapero estadounidense que se llama J. Cole que dice estoy en la rutina de hacer dinero algunos dice algunos hacemos millones otros hacen memes y tú lo que dijiste en una entrevista es si yo no hubiera hecho el madrileño estaría haciendo bailecitos en TikTok tu idea en el madrileño y noto este interés en como ser muy honesto igual al tener 30 años creo que hay muchas preguntas te lo digo porque somos casi de la misma edad y me sorprende el monstruo que eres de hecho soy mayor que tú soy mayor que tú y justo a los justo a los 30 años es cuando llegan varias preguntas en este en este proceso llegan dudas sobre qué sigue sobre te empiezas a preguntar qué es lo próximo y siendo esta persona que no busca los charts que busca únicamente hacer historia como artista de repente que se siente voltear y estar en los charts y estar al mismo tiempo haciendo historia como artista pues es curioso porque ha sido la inversión del proceso totalmente o sea yo cuando empecé con hace como 5 años que empecé a hacer ruido con la música urbana en España me acuerdo que mi discurso era claro de mira a los de la música urbana en España nos están tratando como el culo nadie está reivindicando su sitio solo estáis hablando de ser underground y lo único que hacéis es desprofesionalizar lo poco profesionalizado desde llamarlo urbano ¿no? sí y entonces cuando empezamos cuando empecé ahí me acuerdo que el discurso era el contrario ¿no? como hay que entrar hay que entrar hay un montón de artistas internacionales en las radios en las teles en la prensa en la talia nosotros nos tratan como lo último me acuerdo que costó mucho pero que 3 años después de empezar ese proceso todo se revertió ¿no? y de repente todas las listas estaban copadas por los artistas de rap los artistas de trap los artistas de reggaetón y de repente nosotros estábamos en nuestras propias listas de España empezábamos a estar cerca de los J Balvin de los Daddy Yankee de los Anuel de Ozuna entonces me acuerdo que ese era el discurso entonces y cuando más o menos ha pasado un tiempo y ya he tenido cierto éxito y tal de repente la búsqueda ha sido justo al contrario ¿no? era como voy a olvidarme absolutamente de todo lo que tenga que ver con conseguir que mi música se escuche más y voy a buscar lo que lo que haga que en el estudio yo esté emocionado ¿no? y que se me salte la lagrimita cuando cuando termino las canciones y son dos caminos que te llevan al mismo sitio y es que te llevan a hacer más música a la inspiración al éxito al progreso ¿no? pero este camino siento que dura más tiempo ¿no? que fíjate el otro me duró tres años o cuatro y estas canciones siento de alguna forma que vienen desde hace mucho tiempo y que van adentro de mucho tiempo ¿no? y eso para mí es es muy importante muy muy importante hablando justo del proceso de no tener como de entrar al estudio con lo que a ti te gusta lo hiciste igual en los videos no sé qué tanta decisión tienes tú en los videos pero en el video de ingobernable dijiste hay que meter a unas tías pero no a unas tías tías metiste literalmente a tus tías a tus tías de tu familia a actuar déjame decir uno que bien actúan y dos este tipo de decisiones ¿de dónde vienen? de decir que eran mis tías en el video en una reunión que se vea muy española bueno hay una necesidad de convertir en auténticos todos los mensajes que se puedan dar y por eso tratamos de coger referencias más de con este imaginario de Madrid que estén muy cerca de nosotros y yo solo trabajo con amigos y con familia mi business manager es mi prima Santos que es mi mejor amigo es mi director creativo Turri es mi estilista pero es un amigo mío desde que tenemos 13 años mi madre trabaja en la contabilidad de todas mis empresas todo lo que hago está está dentro de un círculo de confianza muy 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 importante y todas mis referencias quiero que salgan de ahí de una zona muy íntima sobre todo para este para este disco que creo que es el disco más espontáneo y que y que es más yo antes todo era más performático más numerito más montar el pollo más la peli de Hollywood ¿no? y ahora pues pues es todo más natural ¿no? está todo como más una fotografía más real esto de notar las ojeras hablar de esta honestidad ¿no? así es y hablando justo de el tema de de trabajar con gente cercana bueno llegaste a gente de incluso México yo sé que tu papá es fan del folk americano mucho Bob Dylan Wilco etcétera ¿qué opina de de repente verte colaborar con lo que es a mi consideración el mejor artista de folk en México que es Ed Maverick y cómo llegaste a él es cierto que estabas una noche de fiesta en México y te lo presentaron musicalmente con Fuentes de Ortiz sí estábamos ¿sabes cuando empieza a bajar ya la peda y todo el mundo está como medio emocional? pues yo empecé a poner canciones de ese de ese rollo y no sé quién puso eh a currucar o o no me acuerdo qué canción pusieron de Ed pero me acuerdo que me impactó mucho en ese momento muy emocional así como y se me quedó como grabado esa cosa de que de que un artista en México cantando folk con una guitarra y una voz hubiera podido llegar tan tan lejos ¿no? me parece bastante asombroso y bastante significativo entonces pues encantado de colaborar con él la verdad me parece un artistazo me parece que tiene una búsqueda muy interesante que no se deja llevar ¿no? que está en búsqueda y aunque haya tenido mucho éxito creo que es realmente un artista experimental ¿no? como que trata de hacer vanguardia que trata de hacer eh bueno de llevar la composición y su arte lo más lejos y hablemos un poco de México he sabido que te gusta México se puede ver un poquito de de México en los en los videos de tu nuevo álbum ¿qué tienes que decir de México? ¿con quién más te gustaría colaborar mexicano? ¿con quién sueñas ya sea mexicano o internacionalmente colaborar? o si quieres responder ambas espero dándole un trago a mi birra pues mira México para mí es una segunda casa porque llevo viniendo muchísimo tiempo tengo mucha gente en México tengo amigos de verdad o sea esta gente que vas encontrando por el camino y luego tengo un contacto muy particular con el público creo que creo que me sienten muy cerca y yo les siento muy cerca fue el primer sitio donde yo di un concierto masivo el concierto más grande que di con Agora Zain fue en Guadalajara antes que en Madrid entonces de repente bueno en Ciudad de México he pasado un montón de tiempo mucho mucho tiempo la pandemia el inicio de la pandemia me pilló en Oaxaca tengo mucho contacto con México siento que siento que tengo una conexión especial y luego de artistas perdón me emocionó eso de artistas vengo desde hace tiempo colaborando de vez en cuando con Alemán y la verdad que después de este disco en el que me he alejado tanto del rap es decir que me apetece muchísimo volver a hacerme unas barras con Alemán platícame de Alemán un poco hay un artista internacional que también canta mucho por México que se llama Natalia Lafourcade y que bastante bastante grande no me digas que vas a trabajar con Natalia Lafourcade no no que lo digo mucho en las entrevistas para ver si ella me escucha para hacer oleaje sí a ver si le llega no porque realmente la admiro mucho y creo que he llegado a un punto de mi investigación que toca también con lo que ella busca y con lo que ella quiere y creo que podríamos que podríamos hacer un pues una canción increíble la verdad la gente de Neurosis y Ánimo este podcast se llama Tropa entonces quisiera solicitarle a la tropa que te ayude para vamos a solicitarle a la tropa que nos ayude a llegar sabemos que Natalia no es muy apegada a las redes sociales pero que nos ayude a que llegue este mensaje en específico de ese tangana para Natalia Lafourcade por favor Puchito lo que le tengas que decir vamos a encargarnos de que la tropa lo haga llegar a ella pues nada Natalia que te admiro muchísimo y que habrás recibido unas cuantas invitaciones por mi parte para ir al estudio por tu manager por la gente de la compañía es probable que por algún vecino puede que te hayan llegado cartas bueno gracias a la tropa por hacerle llegar este mensaje Natalia te admiro tenemos que entrar al estudio tengo muchas cosas que escribir por favor listo ahí está hay una anécdota con me parece que es Milkman platícame de ese encuentro que tuviste con Milkman y me parece que inspiró una canción ¿es cierto eso o estoy exagerando? nunca es Milkman es uno de mis mejores amigos fantástico productor fantástico productor loco loco creativo indiscutible gran conversador Milkman es una inspiración para mí yo le conocí ya no me acuerdo si la primera vez que le conocí fue en México o en Los Ángeles creo que en Los Ángeles la primera vez pero luego nos hemos estado viendo por el mundo porque estamos muy en contacto de hecho acaba de lanzar una canción que se llama Sueños Grandes ha borrado todo su catálogo como yo hice una vez también y ha empezado de nuevo con Milk he vivido miles de situaciones pero en concreto un día estaba en el estudio y estaba contándole esta película de que yo quería hacer como música de raíz y que quería empezar un bolero esa noche con Rafa Arcaute que estaba y con Fede que estaban en el estudio también y él quería que nos hiciésemos un rap porque veníamos de hacernos un rap que se llamaba Hollywood el día anterior y me dijo y él me dijo como ya güey te olvidaste de quién eres como tú no puedes hacer boleros ahora ¿sabes? o sea tienes que mantenerte como no me jodas ¿sabes? o sea tú de dónde vienes tú eres un rapper y me gustó la idea porque porque es verdad que creo que el disco del madrileño reivindica un poco la actitud reivindica la misma actitud rapper que yo he tenido siempre se puede ver en los vídeos en muchos de los versos en la forma de escribir y entonces esa noche escribí te olvidaste que es una letra bastante cabrona ¿no? que podría haber escrito cualquier rapper tiene ese toque de una percusión de producción moderna por favor no cualquier rapper por favor por favor no cualquier rapper nada más quisiera hacer paréntesis para no cualquier rapper perdón que te he interrumpido y me inspiró mucho me inspiró mucho eso que me dijo para la forma de escribir y también tomé esa idea como de te olvidaste de quien tú eres de verdad para llevarla como una parte de como de bueno yo soy así o me aceptas así o cuando ya seamos compas o cuando ya seas mi mujer o cuando ya tal no intentes venir a cambiarme porque tú sabías cómo era yo desde un principio ¿no? y y nada fue una inspiración grande para esa letra en concreto pero Milk es una inspiración grande para mi vida en general porque es uno de los creativos que más admiro así que todo el mundo hace que dar a mi hermano y aparte trae sencillo nuevo creo que hay un algo en lo que podemos chocar puño porque de repente escucho tus letras y hacen referencia a eso y es un poco el insomnio un poco la ansiedad ¿podrías hablar un poquito de cómo sufres eso y cómo lidias con ello o si ya está resuelto y estás durmiendo como un bebé? la verdad que ahora mismo duermo bastante bien cuando cuando no puedo dormir lo que me sucede es que hay gente que se despierta ¿sabes? o que duerme poco o que a mí lo que me pasa es que no consigo engancharlo ¿no? que no llego y creo que que aparece mucho cuando hay trabajo cuando hay insedia cuando hay problemas pero sobre todo conmigo aparece cuando no llevo un estilo de vida sano cuando dejo de hacer ejercicio por completo cuando no paso tiempo con la gente a la que quiero y paso mucho tiempo con gente que no puedo tanto cuando me dedico mucho a la fiesta ahí es cuando me pongo cuando cuando viene cuando estoy en ese modus y vienen los problemas ahí es cuando me pongo pero cuando estoy bien o sea cuando estoy llevando un estilo de vida un poquito más saludable se han venido problemas más grandes y los y los he sobrellevado entonces creo que soy capaz de hacer balance entre cuánto nivel de estrés puedo soportar con cuánta cuánto nivel de desparrame en mi vida personal ¿sabes? y ahí lo voy llevando pero ahora es decir que que estoy en una en una muy buena temporada la verdad pero te gusta la farra digamos él es una persona la farra nunca se escapará de mí porque es una fuente de inspiración y además hay que hacer platícame de eso por claro perdón perdón platícame porque es una fuente de inspiración la fiesta porque la desinhibición es muy importante yo creo para la vida el descontrol creo que es muy importante para la vida y porque la vida es según yo en la vida hay que hacer cosas relevantes importantes y esforzarse mucho para hacer cosas muy grandes que luego pueda uno celebrar ¿no? se trata de eso las cosas importantes sin celebración o sin compartirlas o sin todo eso pues pierden mucho no no concibo o sea esto del éxito ¿no? de repente ¿cómo te sientes de que ahora los charts y no sé qué no sé cuántos si a mí me pasase todo eso y yo no pudiese brindar con mis colegas es que no te sirve de nada diría un amigo que se llama Chumel ¿a qué hora me divierto? ¿y a qué hora me divierto? entonces ya trabajé mucho ¿a qué hora me divierto? algo así es balance entonces digamos que es balance y ya sí sí hay que saber manejarlo en una entrevista viste una definición de masculinidad bastante peculiar ¿de qué va y por qué tienes ese punto de vista? me pareció muy elegante una definición de masculinidad bastante elegante que en nuestra era es algo un poquito más distinto más diferente de definir ¿cómo explicarlo? tenía la definición que das de masculinidad va basada a que es como una dualidad en esta nueva época que en esta nueva era no es lo mismo a lo que era antes masculinidad que existe una nueva dualidad sobre qué sobre qué ser masculino probablemente en la antigüedad ser masculino era ser un verdadero hombre y ser un capo y tener a todas las mujeres y tienes una definición un poquito más certera e inteligente que no va directamente a eso bueno creo que ahora mismo de hecho la masculinidad es una buena búsqueda y una buena pregunta tanto para chicos como para chicas ¿no? desde luego ser chico y ser chica no es lo mismo ahora que hace unos años ¿no? el género es otra cosa completamente distinta que está siendo replanteada y los valores que están asociados a cada uno de los géneros también no tienen nada que ver ¿no? en concreto yo creo que a la masculinidad se le está empezando a pedir cosas que antes no se le pedía como por ejemplo vulnerabilidad ¿no? no tratar de sobre todo por las malas consecuencias que trae el no demostrar vulnerabilidad o el tratar de evitar vulnerabilidad a toda costa y bueno yo creo que en el disco he intentado directamente hablar de eso ¿no? como hablar de cuál es la construcción de en Cambia por ejemplo se habla directamente de cuál es la construcción de qué es lo que es ser un hombre ¿no? cómo te educan hasta bueno no solo cómo te educan cómo uno lo hace también ¿no? somos todos los que estamos los que hemos construido esta forma de ser hombre otro video que sucede en México también por cierto para los fans que no lo han visto que sucede la mitad en México exacto con la colaboración además de Adriel y de Karim que son dos artistas de corrido que tradicionalmente está buenísimo a mí es de las letras que más me gustan y es eso yo creo que el disco también recoge como esta complejidad ¿no? porque es un disco masculino y es un disco romántico y parece que romántico y masculino puede que sean las dos peores etiquetas ahora mismo para hacer algo contemporáneo ¿no? parece que es el amor romántico lo que más pasado de moda está y los valores masculinos lo que más pasado de moda está ¿no? entonces creo que hay una renovación del discurso y una reivindicación también de de quién soy yo de cómo he llegado hasta aquí de cómo me planteo yo la masculinidad pero ya te digo que la masculinidad yo creo que ahora mismo es una pregunta y y que es difícil de de responder pero me agrada que encuentres profundidad en ello cualquiera de qué estás hablando ¿de qué hablas? hay algunas preguntas del público digo entre ellas es este ¿qué se siente hacer el mejor disco de nuestra era? ¿qué se siente ser tan guapo? tuve que hacer un filtro de fanatismo pero así me voy rapidísimo ¿qué se siente ser el Drake? ¿te consideras el Drake español? dice Pepe Blanco en el disco que ya le gustaría a Frank Sinatra poder cantar una jota un fandango en cambio yo cantaría yo cantaría lo que canta ese gran artista Sinatra y lo cantaría porque podría hacer lo cantaría pero él no puede cantar como canta Farina o canta Antonio Molina o canto yo me encanta me encanta esa parte de ese video que lo explica muy bien ¿no? además pues 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 eso pienso lo mismo que yo nunca yo nunca haré ese rap ar-en-b classic de Canadá y él nunca va a hacer una rumba con Gypsy King de igual manera no va a poder tener hacer con su propia voz es algo que no tienen ¿peor concierto? joder ha habido muchos malos conciertos peor uno en el que te hayas cuestionado en el que hayas dicho ese Tangana ya no debería existir me voy a dedicar otra vez a la filosofía perdón de joven joven cuando ya empezaba con las maquetas de crema ya me empezaban a conocer un poco y había hecho unos cuantos bolos en Madrid y había hecho un bolo en Galicia que había salido bien y había hecho un bolo en Zaragoza que había salido bien bolos pequeños 100 personas 150 pero para aquel momento era importante para mí fuimos a dar un bolo no me acuerdo dónde en Burgos no en Toledo en Burgos puede que en Burgos y había como unas 50 entre 30 y 50 personas en el bar lo cual no estaba mal para una ciudad pequeña tocó el telonero al cual yo no conocía y que además con mi ego de rapero me tiré la mitad del concierto criticándole diciendo y cuando acabó el telonero salió por la puerta y las 30 o 50 personas salieron detrás porque eran entre fans los fans de la ciudad y sus amigos los que habían venido al bolo y nos quedamos yo mis colegas y un señor que había por ahí un señor mayor amable tu primer fan que amable se quedó allí y se tomó una cerveza con nosotros pero ese fue probablemente la mayor decepción y también una cura de humildad porque yo realmente critiqué a ese chico y dije bueno es que este no tiene ni idea de lo que hace no sé qué así que ese fue el peor yo creo y el mejor el mejor uno de los mejores fue el primer concierto que di en Guadalajara perdón me emociona mucho que hables también de México eres casi mexicano sé tan gana hermano no eres mexicano porque porque sí porque era el concierto más multitudinario que había dado yo en mi carrera y resulta que estaba a kilómetros de mi casa entonces me pareció tan espectacular que siempre siempre lo recordaré y aparte de ese te diré que no es un concierto pero hace poco sacamos la guitarra con Jorge a altas horas de la mañana y con Víctor y con unos amigos más a los que respeto mucho gente del cine y así y tocamos unas cuantas canciones del disco y para mí fue muy importante porque no fue un concierto pero estábamos tocando ahí en familia en una sobremesa y significó mucho fue una especie de celebración del álbum que no había tenido todavía por no haber podido tocar las canciones y fue muy bonito la verdad con todos mis amigos con parte de mi familia y con con algunas artistas a los que admiro mucho entonces ese también le doy bastante importancia ahora mismo nada finalmente un consejo a la tropa perdón me ayudarías mandando un saludo a una persona que me ayudó en esta entrevista y me presentó tu música hace un tiempo que se llama Paola Fernández creo que se le va le va a explotar la cabeza si le mandas un saludo pues un saludo y un beso muy fuerte de parte del madrileño para Paola nos vemos pronto en cuanto me dejen volver a México no ya era saludo no ven no no me la estés me estás pedreando el rancho y finalmente me encanta esta frase tuya que es lo que está quieto se muere y muchas veces a la tropa aquí de Neuroista Ánimo lo que hablamos es cosas motivacionales cosas chidas porque la mayoría son gente joven más o menos de nuestra edad o muchísimo más jóvenes entonces un tip que le darías a la tropa finalmente para despedir esta hermosa entrevista y gracias por tu tiempo que a mí lo que más me ha funcionado en la vida para ser feliz es pensar en cosas que quiero hacer cuando incluso cuando estoy triste buscar cosas por las que quiero pelear que me merece la pena que no están hechas que no he hecho y que quiero hacer y llámese fiesta llámese crear algo llámese hacer deporte lo que tú quieras lo que tú quieras buscar realmente no pensar porque normalmente vivimos la vida con la sensación de que tenemos que ir solucionando problemas nosotros hablamos de esa sensación como de ir apagando fuegos uno va por la vida como si estuviera mierda y ahora se me enciende otro fuego aquí voy y lo apago y se me enciende otro fuego pero pocas veces nos sentamos como a pensar de bueno cuál es el camino que yo quiero hacer qué es lo que yo quiero hacer sabes qué es lo que me apetece hacer y es algo que a mí me ayuda mucho cuando estoy rayado o algo así digo bueno qué es lo que realmente quiero hacer yo vale que tengo este problema que lo tengo que solucionar tengo que llamar a no sé quién este me ha dicho que no no voy a poder ir a no sé qué viaje voy a tener que cambiar este bolo tengo que volver con la promoción a no sé qué país ha ido mal esta canción vale pero qué es lo que yo realmente quiero hacer es una pregunta sencilla que la puedes hacer todas las semanas para irte recordando qué es lo que realmente quiero hacer y cuando la vida te da una bofetada fuerte que te preguntas ¿qué? ¿ahora qué carajos? ¿por dónde empiezas a levantarte? Pues eh suelo activar las rutinas que normalmente yo no tengo ninguna rutina y cuando estoy realmente jodido vuelvo a activar todas las rutinas eh de lectura de ejercicio de eh el contacto con con mi familia eh todo eso ¿no? y eso me ayuda suelo pasar un mes dos meses el periodo más largo de tiempo que he pasado haciendo eso fue como un año y medio eh que me puse muy buena forma he de decir y me leí muchos libros pero un momento de aislamiento muy heavy pero siempre me funciona eso eh volver a pillar la rutina y al poco tiempo las decisiones estables y tranquilito y todo para adelante Ralph Macchio Cobra Kai ¿no? un balance cuando se empieza a ir para un lado te corres para el otro y así toda la vida señor madrileño señor Puchito señor Tangana no tengo nada más que agradecer su tiempo entiendo que has de estar en una interminable gira de medios que no para y que has de llevar ¿cuántas entrevistas llevas? pues no sé pero hoy en total eran 36 entrevistas ¿qué? ¿qué? ¿esta es la número 36? no, no esta no es la 36 faltan unas cuantas no pues ya te digo no todas son tan largas como esta hay veces que son notas pequeñas pero en total entre hoy y mañana voy a hacer 58 entrevistas solo para medios de México pues siguiendo posicionando un disco que ya está bastante bien posicionado pues mayor admiración mayor respeto y que te sean leves esas entrevistas gracias gracias por tu arte gracias por tu música y de nuevo gracias por tu por tu tiempo de nuevo el madrileño y por la entrevista y por las preguntas un abrazo a toda la gente un besito esperamos en México y ya sabes Natalia Lafourcade tú te lo estás perdiendo te lo estás empezando a perder Natalia Lafourcade saludos gracias chao muchas gracias bye